The Wild Project Te pregunto que lo califiques como persona ¿Para ti era un monstruo o para ti era una mala persona? Esa pregunta también me gusta No hay malas personas Todos llevamos adentro Un monstruo y un ángel Pablo Escobar Gaviria Era un monstruo cuando Mandaba a colocar Una bomba A un centro comercial Cuando mandaba a matar un político Pero también tenía un gran corazón Yo lo recreo en uno de mis libros En una oportunidad llegando A la hacienda Doradal Aquí en Antioquia En el municipio de San Luis, Antioquia Se le varó su Mercedes Benz Se le varó porque no tenía agua Cinco y media a la tarde más o menos Y un niño De unos ocho años Iba con una ollita con agua Y le dijo niño me regala para el carburador Para el carro Agua y el niño se la regala Prende el carro Llega a la casa Saluda a la señora Toma los datos Y a la semana siguiente Le regala una casa en Medellín Y le dice Que a partir de ese momento Él va a cuidar de ese muchacho Y lo va a hacer profesional Y lo hizo médico Ese era Pablo Escobar Y por ejemplo Era un monstruo para Colocar bombas Pero para su hija Manuela En alguna oportunidad Le dijo un sicario Patrón Su hija Está sucia Le voy a cambiar los pañales Dijo Si Pablo Escobar Gaviria No es capaz De limpiar su hijo No es un hombre Digno de vivir Ese era Pablo Era un hombre Aparentemente Monstruo Para unas cosas Pero era angelical Para otros Es lo que pasa Con todo el mundo Es que nadie es malo Ni nadie es bueno Todos Absolutamente Tenemos varias facetas Por eso aquello De que Yo soy Géminis Que los Géminis Tenemos doble faceta Todos tenemos Varias personalidades Varias aristas Y Nadie puede decir Yo soy esto Depende de las circunstancias En unos eventos Podemos ser monstruos En otros podemos ser Y tener alma De monjes tibetanos Que los Géminis ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Gracias.